Ramírez, Vice Contralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública. Así también, el señor Martín Díaz, Vice Contralor de Servicios de Control Gubernamental. Pues bien, si más preámbulo, dejo con ustedes al señor Contralor General de la República, al concluir su intervención, atenderemos las consultas de los medios de comunicación. Es importante también mencionar que, vía Facebook, Transmisión en Vivo, distintos medios de comunicación siguen la presente conferencia de tres. Adelante, señor Contralor. Muchas gracias, señores periodistas, por acompañarnos en esta reunión. Tal como se ha mencionado, hemos empezado el día de hoy a desplegar las capacidades operacionales de toda la Contraloría General de la República, concentrándonos en el Callao, en este megaoperativo de control territorial, que va a permitir la generación y la intervención de más de 55 entidades de manera simultánea, el trabajo conjunto de más de 400 entidades auditores que se van a desplegar en el transcurso de los tres meses siguientes aquí en el Callao y que van a producir más de 262 intervenciones, de las cuales más de 240 son servicios de control y dentro de ellos más de un centenar son servicios de control posterior, que como ustedes bien saben, permiten deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales, dadas las múltiples evidencias de inconducta funcional y de problemas de corrupción que hay en esta región. Hemos preparado una breve presentación que se la vamos a compartir con ustedes muy rápidamente. ¿No? Esto se hace en el marco del reconocimiento de que el Callao es una de las regiones con mayores niveles de pérdida a nivel nacional en materia de corrupción e inconducta funcional. Como ustedes saben, la corrupción, que es el abuso del poder público para obtener un beneficio propio de terceros, o, tal como reza, digamos, la definición que se establece oficialmente en la política nacional de integridad y de lucha contra la corrupción del Estado peruano, es el mal uso del poder público. Muy buenos días a todos los seguidores de prensa de Chalaca TV. Nos encontramos en la Escuela Naval del Perú. El día de hoy, la Contraloría General de la República de Perú está haciendo una conferencia de prensa para indicar que el día de hoy, el 3 de noviembre, empieza un megaoperativo de la Contraloría Regional del Callao. Son 55 entidades públicas a las que la Contraloría va a hacer una investigación. indicar también que cuenta con la participación de más de 400 auditores que van a estar a cargo de este megaoperativo que se va a realizar en el Callao. De hecho, tenemos organizaciones prácticamente criminales que operan en distintas regiones, o que han operado en distintas regiones, incluso a nivel provincial, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Centralita en Ángar, o el caso de Manos Líneas, en el caso de Chiclaya. En todos estos casos, ¿no? Los actores de un caso corrupto puntual, como puede ser, por ejemplo, la contratación, la ejecución de una obra, ¿no? Ustedes no pueden, ¿no? El Estado no es un banco para asaltarlo, ¿no? Tampoco se puede robar solo en el Estado. Entonces, requiere que haya todo un conjunto de actores que sincronizan sus comportamientos y sus decisiones para que efectivamente el problema de corrupción se pueda presentar. Porque, como ustedes bien saben, hasta para sacar la plata del Estado, ¿no? Y que eso es lo que termina financiando producto de la sobrevaloración, muchas veces, la coima, la cual no sale de la utilidad de una empresa, de la empresa contratista, por ejemplo, el único que puede mover la plata fuera del Estado es el tesorero, ¿no? Y en el área de tesorería. Y para eso se necesitan, por lo menos, dos firmas, ¿no? Y si a eso le agrega todo el proceso que tiene que seguir desde quien aprueba la contraloría de la República de Perú, está haciendo una investigación correspondiente. Hay un montón de gente involucrada o un montón de funcionales públicos. Entonces, por eso es que la corrupción y conducta funcionales de Perú requiere la práctica de una organización. Pero por más compleja que esta sea, no se parece a esta, ¿no? Que es el caso estructural, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la Bayato, que ha estado ampliamente documentado, ahí se pueden entrar a las referencias, pero en un caso como este ya no solamente hay funcionarios públicos, no hay gestores públicos y solamente contratistas, ¿no? Ya en este caso entran, pues, políticos, jueces, fiscales, árbitros, financiistas, banqueros, etc. Entonces, en esta lógica, lamentablemente, lo que estamos apreciando es que en el Perú cada vez estamos entrando más a este tipo de dinámicas que requieren que la lucha contra la corrupción tenga una coordinación interinstitucional muy importante entre las distintas entidades tutelares de la Nación. En particular, aquellas relacionadas con la cadena de valor anticorrupción. En Gallo, el año pasado, hemos estimado que se han perdido más de mil millones de soles por problemas de inconducta funcional, de corrupción, de ineficiencia, ¿no? Y, evidentemente, eso es mucha plata, ¿no? Muchas sueños y aspiraciones legítimas de los chalacos que se han visto frustradas porque alguien se llevó este dinero, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un montón de evidencia, y ustedes la conocen mejor que nosotros, respecto de cómo olvidar los casos de corrupción en Slip Callao, en la construcción de la obra de la Costa Verde, en el tramo Callao, el tema de los perjuicios económicos en las irregularidades en la obra de mejoramiento de pistas y construcción de rampas aquí en la Organización San José, o el perjuicio económico de la Municipalidad de Ventanilla por las irregularidades de contratación de personal y con recomendaciones a funcionarios de confianza, o también, ¿no? El perjuicio por los pagos a 46 agentes de seguridad que nunca existieron y así sucesivamente, ¿no? Se va a recalcar que es la tercera región a nivel nacional. Todo esto es lo que se hubiera podido hacer si es que esa plata no se hubiera perdido, ¿no? Y en el caso del Callao, como ustedes bien saben, el Callao es una región relativamente pequeña, pero que tiene muchos recursos públicos. Son más de 5 mil millones de soles que se ejecutan aquí en el Callao. De hecho, el año pasado se ejecutaron 4 mil 500 millones de un presupuesto superior a 5 mil. Eso es un balance de lo que ingresa en el Callao. Y cuando hablamos del Callao, no hablamos solamente de la región, o sea, del GORE, del gobierno regional Callao, sino hablamos de todas las entidades que operan en el Callao. Este medio operativo tiene un enfoque territorial. Vamos a intervenir en 55 entidades que tienen operaciones aquí en el Callao. No solamente en el gobierno regional, sino además en los gobiernos, en el gobierno provincial y en todos los gobiernos distritales, ¿no? Ustedes saben que la principal prioridad, la preocupación prioritaria de todos los chalacos es el tema de la inseguridad ciudadana y en segundo lugar está la corrupción, ¿no? De hecho, hay un tema también vinculado a la capacidad de ejecución de los recursos, ¿no? Fíjense, o sea, en el periodo 2019-2020, los niveles de ejecución en el caso de los bienes y servicios, ¿no? Están alrededor del 80% en el caso del año 2019 y a la fecha, a octubre, alrededor del 60%. Pero en el caso de las inversiones, está alrededor del 40% y del 30%. De hecho, por ejemplo, lo que uno puede apreciar es que el Callao ha recibido más de 430 millones de soles solamente para COVID, ¿no? Esos 430 millones de soles, ¿no? El gobierno regional ha recibido y se han expuesto 75 millones para el caso de los bienes y casi 10 millones y para el gobierno nacional en las entidades que operan casi 345 millones de soles. Pero notas el nivel de ejecución. O sea, no hay que ser de los ingresos que entran del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Y eso lo balancea que en los momentos, como ustedes pueden visualizar en las imágenes, ellos están presentando qué entra en la provincia constitucional del Callao. Y evidentemente, el COVID, que no ha causado tanto dolor y tantos problemas, no solamente sanitarios, sino también económicos y sociales, es el contexto en el que se presentan todos estos problemas muchas veces de inconducto funcional de corrupción hoy en día, ¿no? Con la fiscalización de todos los procedimientos, ustedes saben muy bien del caso, por ejemplo, de las canastas, etcétera, ¿no? Pero llama la atención ver las diferencias, ¿no? Miren eso, miren las diferencias que hay entre los tres son datos oficiales, ¿no? Y es que la pandemia también ha revelado no solamente precariedad en el sistema de salud, sino también una serie de precariedades institucionales, como por ejemplo, para poder disponer de información oportuna, íntegra y consistente, ¿no? Sin una buena información no se pueden tomar buenas decisiones. Y de hecho, por ejemplo, esta es una realidad. Lo cierto es que todavía no sabemos cuántos muertos hay por COVID, ¿no? De hecho, por ejemplo, ustedes miren que a nivel nacional hay 35.000 aproximadamente de acuerdo al MinSA. Pero si les preguntas y haces el recuento a todas las direzas, civiles y cifresas a nivel nacional, es que sumas... ...va a intervenir a 55 entidades. Y si miras el total de defunciones, hay más de 90.000. Nacional, regional y local. ¿No? Entonces, esta realidad, que en el caso del Callao aparece con esas cifras, ¿no? Es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? El COVID nos está impactando de una manera brutal, con una crisis sanitaria como nunca antes hemos tenido en la historia republicana reciente, pero también ha generado por las medidas de inmovilización social una retracción y una recesión económica sin precedentes, no conocidas en el último siglo, ¿no? Y entonces, de hecho, en el segundo semestre del año, en la producción se cayó en más de 40%, ¿no? Pero no solamente esto va a tener efectos económicos, no es solamente sanitarios, sino efectos sociales devastadores, ¿no? O sea, producto del COVID a nivel nacional, seguramente 3 millones de personas entrarán a ser pobres. De hecho, por ejemplo, hay alrededor ahí de... Vamos a subir la pobreza de 2.2 y algunas estimaciones arrojan 27, 28%, es decir, alrededor de 2 millones y medio hasta 3 millones de personas que entrarían debajo de la línea de pobreza, ¿no? En el caso del tema del 2019, con esto acabamos esta contextualización, se identificaron 31 millones de soles de pérdidas económicas, de perjuicios económicos, a partir de 85 servicios de control posterior, 775 servicios de control simultáneo, que hacen un total de 800 servicios de control en el Callao, ¿no? Y esto estuvieron... También permitió identificar a 255 funcionarios y servidores únicos, ¿no? Es decir, cada persona, porque cada persona puede estar comprendido en varios procesos, puede estar comprendido con varios tipos de responsabilidad, etcétera, y más de 272 responsabilidades, ¿no? Lo curioso es que a partir del trabajo conjunto que hemos empezado a hacer con la interoperabilidad de las bases de datos, hemos encontrado que aquí, hoy por hoy, en la región Callao, o sea, en el territorio del Callao, en las distintas instituciones públicas, hay más de 80 personas, 80 funcionarios públicos que tienen antecedentes policiales, antecedentes judiciales, incluso hay tres o cuatro que tienen hasta requisitorios, ¿no? Entonces, ya hemos estado trabajando. Entonces, son parte de los trabajos que tenemos que desarrollar ahora en el operativo y coordinar con las autoridades competentes para que puedan tomar cartas en el asunto, ¿no? Este también es un tema muy importante. Durante los últimos cuatro años, del 16 al 19, la Contraloría ha generado una serie de informes de control que han permitido identificar responsabilidades presuntas a nivel administrativo en 320 personas, de las cuales se han sancionado por la Contraloría 46. Ustedes recordarán que ya desde el año pasado la Contraloría no puede sancionar a nadie. Hasta, y es por eso que hemos aprovechado cada oportunidad para exhortar al Congreso de la República, como lo hacemos nuevamente hoy, a través de ustedes, para que puedan, este, de una vez, ¿no?, dictaminarse en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y de una vez agendarse en, para su discusión y, ojalá, aprobación en el Pleno, de la ley que devuelve la capacidad operacional en materia sancionadora a la Contraloría, ¿no? Pero se han generado muchos, varios procesos civiles, varios procesos penales, este, por montos significativos, pero lamentablemente, como ustedes pueden apreciar ahí, a la fecha todavía nada ha concluido, ¿no? Y esto también nos llama a la reflexión, es por eso que hemos tenido el día de ayer una reunión de trabajo con las autoridades del puerto en materia jurisdiccional, por ejemplo, con la presidenta de la Junta de Fiscales, la fiscal coordinadora de anticorrupción, pero también con la presidenta del Poder del Distrito Judicial, con el jefe de la región policial, con la defensora del pueblo regional, y así sucesivamente, el procurador, con el propósito de poder trabajar juntos, solo si trabajamos juntos, en realidad, este, todos estos hechos de corrupción se van a poder sancionar, ¿no? La Contraloría hace su trabajo, expone, encuentra, investiga, identifica cuáles son los posibles funcionarios públicos que tienen responsabilidades administrativas civiles y penales, pero ahí acaban su trabajo, ¿no? De ahí tiene que continuar en el proceso judicial respectivo, a través del trabajo de la Procuraduría, de la Fiscalía, del Poder Judicial, y en la parte administrativa, es a través de los procesos disciplinares que cada entidad pública tiene que instaurar a sus trabajadores cuando corresponda, ¿no? Y en el año 2020, ¿no? Y este es un dato muy importante que quiero destacar, un elemento central del proceso de reforma y modernización del Sistema Nacional de Control en el Perú es la absorción administrativa de los órganos de control institucional. O sea, por primera vez en 90 años, aquí en la región Callao, a fines de este año, en un par de meses, se deben perfeccionar, eso es parte del trabajo que vamos a hacer en el operativo, perfeccionar el término de la absorción administrativa de todas las oficinas de control institucional que operan aquí en la región. De hecho, además, vamos a crear una oficina de control en la Municipalidad Distrital de mi Perú que hasta ahorita no tiene. Y esa transferencia, esa absorción, va a permitir que por vez primera en 90 años, las oficinas de control institucional sean realmente autónomas, independientes, de la autoridad y de la entidad que aquí están controlando, ¿no? Porque eso significa que en esas oficinas solamente van a trabajar personal de la Contraloría, pagado por la Contraloría, designado por la Contraloría, y por tanto, la Contraloría se va a hacer cargo de toda la operación logística, de todo el financiamiento de toda esa oficina. O sea, en la vida práctica es como si la Contraloría tuviera, en este caso, 11 oficinas más aquí en el Callao, ¿no? Pero avanzando en esta lógica, no solamente estamos pensando crear una municipalidad en la Municipalidad Distrital de mi Perú, una oficina de control distrital con la capacidad resolutiva necesaria, es decir, con ingenieros, abogados, contadores, economistas, etcétera, sino que además, dada las múltiples complejidades de los problemas de corrupción e inconducta funcional, esperamos que el Congreso de la República nos ayude con unas disposiciones que permitan dotar de mayores presupuestos a la Contraloría y si eso sucede, estaremos en capacidad de poder crear una gerencia regional de control propia aquí en Callao, separada de la de Lima y en Callao que existe actualmente, de tal manera que se concentre esencialmente en los temas vinculados a esta provincia constitucional, ¿no? Que por cierto, durante este año ha recibido ya 446 servicios de control, de los cuales la gran mayoría son control simultáneo por el tema del COVID, son 142, y hay una serie de casos emblemáticos como olvidar todos los informes que han merecido y les agradecemos cobertura por parte de ustedes en el tema por ejemplo de la planta oxígeno del hospital Daniel Alcides Carrión o el tema de las canastas básicas familiares que se entregaron a trabajadores en un municipio distrital de La Perla o aquellas canastas en Bellavista que se entregaron a una población que no era vulnerable, ¿no? O a los propios trabajadores de la municipalidad de Ventanilla. Entonces, todos estos informes de control simultáneo de control concurrente que se revelaron, ¿no? Y que tenían como propósito advertir las situaciones adversas como lo que se ha hecho ahora en el operativo van a desarrollarse si es que no se resolvieron, si es que esos problemas no se resolvieron, no se mitigaron esas situaciones adversas, van a ser pues objeto del control posterior, ¿no? Es el control posterior, como ustedes recordarán, lo que permite el deslinde de responsabilidades y permite hacer por consiguiente las postulaciones en la vía administrativa civil y penal que correspondan. O sea, con un control simultáneo revelamos el hecho, revelamos la irregularidad, pero no identificamos quiénes son los responsables presuntos. Es por eso que no se puede a partir de un control simultáneo simple y medianamente hacer una denuncia penal, ¿no? O una demanda civil. Necesitamos hacer el control posterior. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en el marco del medio operativo que hemos empezado formalmente el día de hoy, ¿no? El inadecuado uso del control y la distribución, la compra de las mascarillas, los EPP, su distribución y uso en las comisarías, en el penal del callao, etc. Incluso salió un informe también sobre los riesgos por la demora y la cremación de las personas fallecidas con materia de COVID, ¿no? Y como les decía, este medio operativo, ¿no? De lo que se trata, para que lo tengan, digamos, de una manera muy clara, permítanme explicarlo coloquialmente, ¿no? La cantidad de auditores que tiene la Contraloría o el Sistema Nacional de Control, mejor dicho, aquí en toda la región Callao, son 105, ¿ok? Pero evidentemente eso nunca va a ser suficiente para poder atender las demandas de control en el Callao. Pero la Contraloría en sí misma no nunca va a tener la capacidad de que aquí en la Gerencia Regional de Control haya la suficiente cantidad de auditores para tener, para darle cobertura a todo lo que se tiene que controlar. Sin embargo, si por un periodo de tiempo acotado, digamos, tres, cuatro semanas, me imagino que el Perú es el Callao, entonces sí podemos, con el soporte operacional de todo el resto de la Contraloría, sí podemos aumentar el doble, el triple, el cuádruple, la capacidad operacional del Callao. Y podemos tener una intervención masiva de auditores interviniendo simultáneamente las distintas entidades del Callao. Y eso se trata del operativo, ese es el concepto del operativo, su definición, ¿no? Es una intervención simultánea focalizada en las principales entidades que operan en una región en el mismo tiempo y con una intervención masiva de auditores. No del Callao, sino que toda la Contraloría se preocupa de lo que va a pasar en el Callao en el próximo mes. ¿Y por qué digo el próximo mes? Porque el operativo tiene un mes de planificación, tiene un mes, un mes y medio de operación de campo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y ya en el mes de enero normalmente van a, vamos a tener seguramente los resultados, y los volveremos a convocar, ojalá que nos puedan acompañar, los primeros en el mes de febrero, ¿no? Seguramente la primera quincena, para poder mostrarle ya los resultados. Pero eso no significa que los resultados van a esperar hasta febrero, los resultados empiezan a evidenciarse a partir de la siguiente semana, en donde se empiezan ya a publicar los más de estos 240 servicios de control que se van a desarrollar. Pero la Contraloría, ¿no? En este nuevo enfoque, y estamos ahora, hemos priorizado el Callao, ¿no? Como les decía, son 413 auditores que se van a, que provienen de distintas áreas de la Contraloría, incluso de algunas otras regiones que nos van a ayudar en este megaoperativo. Se han intervenido 255, en estos momentos se están indicando que 413 son los auditores que van a participar para este megaoperativo regional en el Callao. Hacer 262 o iniciar, mejor dicho, el desarrollo de 262 intervenciones. Pero estas intervenciones que están relacionadas a temas de inversión pública, de bienes, de servicios, ¿no? por una materia examinar con un valor de aproximadamente 2.800 millones de soles, va a permitir también la generación de 53 servicios de control en materia de inversión pública, 37 bienes y servicios y 98 en temas de personal y otras acciones, ¿no? Esos son los distintos temas que vamos a mirar, ¿no? El tema de las canastas, el tema del COVID, el tema, ya no solamente, y eso es muy importante, la Contraloría ha estado en modo COVID hasta el mes de agosto, ¿no? Es decir, hemos recibido denuncias, muchas, sobre problemas de inconducto funcional y corrupción, no solamente en el caño, a nivel nacional, pero que no estaban relacionados con COVID y es por eso que no hemos podido atenderlas. Ahora es cuando nos vamos a atender. De hecho, por ejemplo, vamos a mirar temas de COVID y temas de infraestructura también, ¿no? O sea, temas vinculados a la, yo me imagino, a la gran mayoría de las denuncias que ustedes nos han hecho conocer a través de los medios de comunicación, ¿no? Y vamos a intervenir en todas esas instituciones, ¿no? O sea, de todas maneras vamos a intervenir en Café, en FIM, en El Callao, vamos a intervenir en las direzas, en la educación, ¿no? en las direcciones regionales y evidentemente en los principales hospitales y en cada uno de los municipios distritales, provinciales y en el propio gobierno regional, ¿no? Mirando diversos temas, ¿no? En ese sentido, ya para terminar, no solamente vamos a mirar servicios de control, sino también vamos a desarrollar una serie de actividades vinculadas a fortalecer los deberes de integridad, ética, transparencia y sobre todo vinculadas también al afortalecimiento del control interno a través de una serie de actividades transversales que promuevan el control social a través de los monitores ciudadanos de control y como ustedes conocen es este programa, ¿no? que permite que los ciudadanos sean capacitados, acreditados y que nos ayuden a controlar al compartir con nosotros las funciones básicas de auditoría, ¿no? Se han desarrollado ya varios cursos virtuales e incluso, de hecho, el día de hoy asistimos a la bajada de bandera digamos formal del medio operativo pero en rigor el medio operativo ya empezó el mes anterior con la reunión de una serie con la organización de una serie de reuniones no preparatorias con los gremios profesionales, con la Cámara de Comercio, con la sociedad civil a partir de una audiencia pública donde se recogió una serie de preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad en materia de COVID en materia de contratación en materia de obras etcétera que están ahora consideradas en este medio operativo ¿no? Además también las charlas de sensibilización jornadas de capacitación es decir es como si toda la Contraloría y como ustedes saben la Contraloría hace muchísimas más cosas que solamente hacer servicios de control interviniera de lleno pensando que por un periodo de tiempo breve porque no podría ser de otra manera este por tres o cuatro semanas el Perú es el callao y entonces la lógica del operativo debe permitir sentar un hito muy importante un par de aguas respecto de antes y después de este operativo en materia de hecho contra la corrupción y la inconducta funcional como les decía para que tengan una idea de la dimensión vamos a hacer en tres meses más casi un tercio más de todo lo que se hizo el año pasado sin COVID aquí en la región en el territorio del callao para beneficio de todos los chalacos y chalacas que ya por toda la evidencia en las encuestas ya están aptos en realidad de todos los problemas de inconducta funcional y de corrupción que se han podido presentar la idea es que no continuemos en esa dinámica y eso solamente es posible si es que todos no solamente la sociedad el sector privado a través del control social sino al interior de las distintas instituciones que participamos en la lucha contra la corrupción en el estado peruano podamos trabajar todos juntos solo si trabajamos todos juntos creemos yo en lo particular que estos problemas de corrupción en el callao pueden empezar a mitigarse y en el mediano plazo a que efectivamente ya no se generen tantas pérdidas que finalmente terminan robando el sueño y las expectativas de desarrollo al pueblo chacán eso es todo muchísimas gracias quedamos atentos para sus consultas y comentarios sobre el particular muchas gracias señor Contralor efectivamente vamos a iniciar la ronda de preguntas que ustedes señores periodistas desean formular sobre la materia del día de hoy que es el mega operativo de control regional en el callao voy a agradecer que por favor se presenten y formulen su pregunta adelante señor periodista Contralor ¿cómo está? Jorge Malo de Latina dos consultas comentó de que existen se han evidenciado cerca de 80 funcionarios que tienen antecedentes policiales y unos dos o tres con requisitorias que aún permanecen trabajando más o menos en qué áreas si son de la municipalidad provincial del callao si es que es en distritos o si es que están de lo contrario en la gobernación y la segunda consulta tiene que ver un poquito con el ámbito político entiendo que no es de la materia directa pero eso funciona en lo que está ocurriendo y el Congreso que ha aprobado este nuevo proceso de vacancia ¿cuál sería su su mensaje en todo caso de reflexión ante este nuevo clima político? Gracias Gracias Jorge efectivamente y en unos momentos le doy la palabra al vicecontralor Ramírez en el marco de todo el trabajo de interoperabilidad que viene desarrollando la contraloría se han identificado también en el marco de este operativo porque como les decía no solamente hacemos servicios de control hay todo un área de la contraloría que dirige el vicecontralor Ramírez que está vinculado a todo el análisis de los datos y entonces al cruce de información y se han identificado efectivamente estos me parece 83 casos ¿no? este y ahorita le doy el uso de la palabra para que pueda contestar a Humberto pero con relación a tu segunda pregunta a ver con relación a la vacancia efectivamente es una prorrogativa constitucional que tiene el Congreso de la República y esperamos al igual que yo y muchos ciudadanos de que este el señor presidente pueda contestar y pueda aclarar a través de él o su abogado lo más pronto todas estas situaciones que no le hacen nada bien a nuestro país ¿no? es penoso ver como ya lo he mencionado en las anteriores oportunidades de reinvestir la presidencia explicando cosas vinculadas a estos temas ¿no? sin embargo como todo funcionario público y con mayor razón mientras más altos son los puestos de la función pública mayor es la responsabilidad de rendir cuentas y de aclarar cualquier situación que comprometa la investidura de esa posición sin perjuicio de eso hay que reconocer que efectivamente estamos en medio de una crisis sanitaria tremenda una crisis económica un constante este contrapeso que hay un constante problema de interacción entre el ejecutivo y el legislativo y claramente también estamos en una crisis de institucionalidad severa ¿no? porque la gente cada vez confía menos en sus instituciones cada vez confía menos en sus autoridades en el marco de un proceso electoral que ya fue convocado ¿no? entonces yo creo que todas las instituciones tutelares de la república este debemos seguir haciendo nuestro trabajo así como lo venimos haciendo nosotros en la Contraloría y espero que esta situación para bienestar de toda nuestra población y para su tranquilidad se puedan aclarar lo más pronto posible ¿no? Humberto Muy buenos días sí, bueno con relación a esta pregunta sobre los funcionarios que hemos detectado que tienen antecedentes policiales judiciales en efecto una primera mirada de las bases de datos que manejamos en la Contraloría nos ha permitido obtener esta información identificando efectivamente a tres personas que tienen requisitorios hoy temprano y como producto de la reunión que hemos tenido el día de ayer con las autoridades que tienen que ver con la lucha contra la corrupción estamos coordinando para confirmar la vigencia de esas requisitorias entonces no pertenecen a municipios uno de ellos pertenece a la Dirección Regional de Educación otro a Salud si no me equivoco pero el día de hoy o mañana mismo podríamos estar confirmando esa información después el resto de funcionarios que están también involucrados vamos a vamos a acotejarla vamos a validarla con la información que maneja la policía y la fiscalía para que fruto del filtro que hagamos poder divulgar de qué personas se traten ¿no? Bien la siguiente pregunta por favor Buenas tardes Carla Cruz de la República dos preguntas un poquito saltándonos esto de la megaoperativa del Callao sobre las acusaciones contra Edgar Alarcón ¿cuál es su percepción ante lo poco que se ha hecho desde la mesa directiva del Congreso para llamar a la comisión permanente y luego de debatir en el pleno su desafuero teniendo en cuenta que hay delitos que habría cometido cuando estuvo al frente de la Contraloría otra también es ¿cuánto es el presupuesto que se maneja la Contraloría este año y si es suficiente para detectar esos inicios de corrupción? Gracias Gracias con relación al señor presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República ya nosotros hemos sentado nuestra posición institucional y he expresado reiteradas oportunidades de manera formal ante la presidencia del Congreso de la República nuestra preocupación respecto de los conflictos de interés que tiene el congresista Edgar Alarcón en lo que se refiere a las investigaciones que viene desarrollando la comisión que preside en lo que corresponde a la Contraloría General de la República precisamente por lo que tú has mencionado por todos estos problemas y procesos que tiene en curso procesos de investigación en la Fiscalía a raíz de todo lo que aconteció cuando él estuvo trabajando y dirigió en su momento la Contraloría General de la República esperamos como todos creo yo y ya entiendo que el presidente del Congreso lo ha manifestado que en el transcurso de las próximas semanas estará convocando la comisión permanente para que se vea no solamente ese sino otros casos muy importantes que tienen que ser analizados y debatidos y somos respetuosos no solamente de los cronogramas sino de la posición institucional del Congreso de la República que tenga sobre el particular y con relación al tema de los presupuestos la Contraloría maneja alrededor de 200 millones de dólares al año este presupuesto ha ido incrementándose durante los últimos años gracias al proceso de reforma con la ley 3742 pero evidentemente un elemento clave de entender es que estamos absorbiendo las oficinas de control institucional eso significa que los gastos que estaban haciendo las distintas instituciones para financiar la operación de estas oficinas debe pasar progresivamente a la Contraloría General de la República de tal manera de que al final la Contraloría General de la República va a ser el Sistema Nacional de Control ya no van a haber oficinas de control institucional todas van a ser oficinas de la Contraloría y eso va a significar un redimensionamiento mucho más eficiente del total de personas que actualmente están o que estaban trabajando en el Sistema Nacional de Control para que ustedes tengan una idea ese número de personas a nivel nacional eran alrededor de 9.000 si sumamos lo que era la Contraloría las oficinas de control institucional en toda la República y también los trabajos que desarrollaban algunos auditores externos en las sociedades de auditoría claramente esas son entidades privadas pero si uno mira la cantidad de gente controlando eran más o menos 9.000 personas aproximadamente lo que hemos estimado en este proceso de reforma es que al cierre del Bicentenario bueno ahora con el COVID seguramente será en el año 2022 deberíamos tener un sistema en la Contraloría que abarque alrededor de más o menos 7.500 personas y seguramente tendremos la necesidad de tener un presupuesto bueno de alrededor de unos 300 millones de dólares esto va a ser un proceso progresivo lo más importante para ahora y te agradezco tu pregunta es hemos planteado una serie de iniciativas a la Comisión de Presupuesto y esto es clave porque ya está por demás comprobado las bondades y los beneficios económicos y sociales que tiene la implementación del control concurrente entonces necesitamos una serie de disposiciones en la Ley de Presupuesto para expandir el control concurrente que trae su propio financiamiento y de esa manera también será posible como les mencionaba ahora el próximo año implementar una gerencia regional de control propia aquí en la región del Callao y que los temas del Callao no se sigan atendiendo desde la sede central y de la gerencia de control de Lima y Callao la siguiente intervención por favor buenos días señor Contralor Alex Vigo de TV Perú usted señaló hace unos minutos que el COVID ha golpeado de manera brutal todo el tema relacionado a la economía al tema relacionado a las instituciones públicas lo que queremos saber es de qué manera puede golpear también esta inestabilidad política que existe como este segundo intento de vacancia contra el presidente de la república en el tema económico pero también en la labor de instituciones como la Contraloría genera cierta inestabilidad en la lucha contra la corrupción gracias Alex yo no diría que genere inestabilidad en la lucha contra la corrupción la Contraloría es un organismo constitucionalmente autónomo y está al margen de todas estas vaivenes más de la política pero está claro que afecta la estabilidad del país en general evidentemente es una situación en la que dada la crisis que tenemos y no solamente una tenemos varias una crisis sanitaria económica política institucional lo que más necesitamos es que todas las entidades trabajen cumpliendo con su función fundamental sobre todo en la provisión de bienes y servicios que la población requiere y evidentemente situaciones como esta afectan esas posibilidades de que las instituciones sobre todo del poder ejecutivo imagínense estamos hablando de una vacancia en pleno proceso de elección ustedes saben perfectamente que significa una vacancia presidencial significa que hay una remoción del presidente de la república y por tanto también un cambio en el gabinete y por tanto también cambio en los directores y entonces al final de cuentas cambia el poder ejecutivo ¿no? y en esa lógica eso sí efectivamente reduciría las capacidades de ejecución del gasto de las entidades y por tanto la prestación de bienes y servicios la contratación de obras se reglentalizaría que es lo que no queremos en realidad lo que queremos es que se cumpla con los procesos de reactivación económica que se siga atendiendo con mayor efectividad los temas de la pandemia hay que prepararnos a ver si viene o no una segunda ola y que las autoridades respondan lo que tienen que responder aclaren lo que tienen que responder porque para beneficio de todos los peruanos es necesario que todos tengamos claro ¿no? qué es lo que ha pasado con estas graves imputaciones en materia de corrupción que tiene ahora alrededor la investidura presidencial y el siguiente consulta viene del diario Sentir Chalacu muy buenos días Javier alrededor del periódico Sentir Chalacu quería preguntarle este mega operativo de control está dirigido a actos correspondientes al año 2019 a la fecha ¿verdad? y con relación a años anteriores ¿cuál es la situación? ¿cuál es el... Gracias Javier me permite precisar no es solamente 2019 ¿no? es 2020 2019 2018 2017 ¿no? este de tal manera de que cubra normalmente un periodo trianual y no antes porque en este momento la Contraloría de la República está indicando cuáles son los procedimientos que ellos van a tomar para poder empezar este mega operativo que va a recalcar que el operativo ya empezó el día de hoy 3 de noviembre para 55 entidades públicas de la región Callao ya que en el 2019 habría un perjuicio económico de ciento de mil ciento treinta y dos millones es por eso que la Contraloría está realizando este medio operativo de control regional en el Callao indicando también que el Callao es la tercera región a nivel nacional en la cual la Contraloría está realizando este operativo como ustedes pensaban la Contraloría ahora no sanciona nada orientado ante la corrupción de responsabilidad y la anticonducta funcional de las autoridades que están a cargo en estos momentos ya sea en la región del Callao o en la municipalidad del Callao y en los municipios también autosancion a la separación del cargo a la inhabilitación de los funcionarios públicos responsables porque es bien difícil que al interior de la propia organización los propios funcionarios entre comillas se autosancionen ¿no? ese es en esencia el tema del control disciplinario ¿no? o sea ¿no?